Música Sí Perros de corazón negro, falsos amores de nada Enterraron mi cultura, justificando barbaries Nos metieron en el progreso, quemaba días más lejanos Expirinaron el árbol, ahora la tierra está cegada La gente que sigue, que sigue La tierra, la tierra Y recuerdo, recuerdo, que mueres de seducción Se rasga la atención por los derechos de hombre Pero para los que saben, los ojos de animales En ese árbol, estos bosques, la silencio, los ríos Por la mano de los labios, los perdidos en desiertos Música 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 Era nuestro bosque, la del cilindro de los ríos Con la madre de los sabios, convertidos en desiertos ¡Muerda! La gente ingresía La tierra, la tierra Hoy ve con dolor Que muere su esencia